Tras los problemas que han tenido alcaldes pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática en los municipios que gobiernan, tal es el caso de José Luis Abarca, principal presunto culpable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como Ricardo Gallardo Cardona, alcalde del PRD con licencia de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí, a quien hace poco un juez federal dictó auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Arturo Ortiz Méndez, asegura que el PRD se está renovando a nivel nacional, estatal y municipal, luego del cambio de dirigentes, proceso que aún no termina del todo. Miren, el partido, como ustedes saben, el año pasado protagonizó el proceso de renovación de sus dirigentes en los ámbitos nacional, estatal y municipal. En el caso de Zacatecas, igual que en el resto del país, tuvimos nuestra elección el 7 de septiembre, una elección organizada por el INE, creo que es una experiencia que hay que valorar y, en mi opinión, es una experiencia buena que seguramente otros institutos van a tomar en sus actividades, en sus procesos internos. Nosotros asumimos la responsabilidad aquí en Zacatecas el día 26 de octubre y a mí me entregaron el día 3 de noviembre. Lo que les quiero decir a ustedes es que desde el punto de vista administrativo, pues igual que todas las administraciones tienen que someterse a un proceso de entrega-recepción. Para México Explorer, Cristian Acuña.